Usted acaba de ingresar su número de seguro social, esto le permitirá disfrutar de una programación acorde con su perfil, según los datos que posee de usted el gobierno federal en sus archivos. Según nuestros registros el número ingresado no figura en la base de datos, por lo tanto será clasificado como ingresante al programa FUTUR. Aquí usted puede seleccionar el tipo de programación deseada, para esto tiene 2 segundos, 1, 2. Por default, la programación ha sido elegida por la compañía, utilizando los parámetros culturales comunes de la civilización a la que usted pertenece. Bienvenido al futuro, bienvenido al programa FUTUR. 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 La siguiente programación ha sido clasificada como adhesiva violenta con escenas y lenguaje de alto voltaje, por lo que recomendamos que el siguiente programa no sea escuchado ni comentado por nadie. FUTUR. Muchas gracias. ¡Ay, esta puta cola que no avanza! ¡Marta! 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 ¡Qué casualidad encontrarse en el banco! ¡Ay, por Dios! ¡Qué alegría de él! ¡Marta! 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 ¡Me faltan como 20 años para jubilarte! ¡20 años para jubilarte! ¡Vengo a hacer depósitos! Hacer depósitos igual que yo. Depósitos. Todos los días hago depósitos. Realmente nos va muy bien, Marta. Es increíble. Lo que está facturando en estos momentos la empresa familiar que tenemos haciendo empanadas riojanas. Es una barbaridad. Haciendo empanadas riojanas no hace ese dinero. Para mí no sé de dónde hacen la plata. Sí, eso es lo que cree ella. Porque ella se cree que tiene plata, pero en realidad el marido es gremialista. ¡Gremialista! De ahí salió el dinero de los chanchullos que hacen. ¡Mi marido es político! Ahora está en la política. Sí, está en la política, pero mira qué lindo. Sí, está con Kirchner, con Chávez, con Calderón, con Bush. Hija de puta, en tu puta vida sabés quiénes son esos. Lea el diario, ve nombres y ella se cree que el marido anda en eso, pero el marido es un vago. ¡Yo le creo a mi marido! ¡Roberto es divino! ¡Roberto es divino! ¡Roberto será divino, sí será divino! ¡Y está muy metido en todos sus problemas! Yo cada vez ya no puedo ni ir a la casa porque me echan los perros y me quiere coger. ¡Yo me doy cuenta! ¡Mi marido! ¿Decí que mi marido me quiere coger? ¿Mi marido no quiere coger? Para mí, a vos hace tiempo que no te debe tocar un pelo. ¡Conmoción en Santa Paranoia! ¡Vaca enloquecida, muerde, ordeñador! El hombre declaró que jamás le había pasado algo así. Solo apoyó su mano en una de sus ubres y el vacuno en cuestión le lanzó un tarascón. De haberlo alcanzado estaríamos hablando de un herido. Y de tener la vaca a los dientes como por ejemplo un cocodrilo estaríamos hablando de un herido grave. ¡Gravísimo! ¡Future! ¡Ambicina! ¡Principe! ¡Principe! ¡En la longa carpentier! ¡Principe! 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 ¡Ya voy por ti, bella princesa! ¡Ya voy por ti! Sí, adelante, nombre. L-L-Luke... Luke Skywalker. Sí, ¿y usted? ¿En qué está capacitado? Soy... Jedi. ¿Algo que lo acredite? ¡Ah! ¡Muy impresionante! Pero el letrero decía, se busca personal temporario para trabajar en invierno. Ah... Perdón, vi... Atacar en imperio. ¡Guarda esa espada, por favor! ¡En el que sigue! Pero igualmente... Todas las noches tenemos sexo. ¡Se está cerrado! ¡Hermosa, Marta! ¡Hermosa! 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 Parece una enferma terminal. ¡Le falta el suero colgando! ¡Qué feo te queda esa pollera! Che, ayer ¿qué pasó en tu casa? Porque yo escuchaba ruidos, viste, que somos vecinas. O sea, lógicamente, no es que una quiera escuchar. ¡Estuvieron de fiesta! ¡Estuvieron de fiesta! Sí, toda la noche, toda la noche. ¡Seguramente! ¡Festejaron que la vieja, la esposa del marido de la esposa de atrás! ¡Que hicimos una fiesta! ¡Marcita! ¡Se recibió! ¡No me digas que se recibió! ¡Ha estudiado mucho! ¡Se quemó las pestañas! ¡Se quemó las pestañas! ¡Se quemó las pestañas! ¡Trabajaba en un cabaret en la zona más bajo de la ciudad! ¡El trabajo! ¡Era para costear sus estudios! ¡Y claro que sí! ¡Porque salían muy caros! ¡Y ahora es abogada! ¡Qué chica centrada! ¡Siempre estudiando! ¡Iba y estaba encerrada! ¡No puedo decir lo mismo de tu hija! ¡No puedo decir lo mismo de tu hija! ¡Que se la ve todas las noches con un muchacho distinto en la puerta de mi casa! ¡Es mi hija si vos la ves en la puerta de mi casa! ¡Está encerrada en la habitación todo el santo día! ¡Mañana, tarde y noche encerrada en la habitación! ¡Es lo que te dice a vos! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Yo la veo pasar por la medianera a la noche! ¡Vestida de gato! ¡No! ¡Seguramente va a trabajar algún antro! ¡Debe ser! ¡Sin duda eso que hay por aquí! ¡Sin duda eso que hay por aquí! ¡Oh! ¡Pero qué hermosa ave plumífera! ¡Le tomaré unas fotografías! ¡Quédate quitecita! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Mejor la llevaré para mi amada! ¡Para que aprecie su belleza! ¡BESA, VIRVA! ¡Ya voy por ti villa princesa! ¡Ya voy por ti! ¡Con una hermosa ave plumífera de regalos! Y si coloco este otro naipe aquí Tendré el castillo de naipe Hansen 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 Olvida eso Ley en este libro que si pasas la lengua por un caño del metro Produce el mismo efecto que el cacahuate A ver, dame eso No seas idiota, Dixie Y este libro es un bestseller Nada de lo que diga puede ser importante Yo soy débil, Hansen Tú has reemplazado tu adicción a los cacahuates Por tu adicción al porno Pero yo no puedo Porno, porno Yo no soy adicto al porno Solo me gusta como género cinematográfico Y me atraen sus historias De panochas, pingas, pingas con panochas Panochas con panochas Pingas con... Ya regreso Hansen Future El clima está cambiando En Santa Paranoia no cruza ningún río Pero menos mal Sí, menos mal Porque de haber un río Quizás este desbordaría su cauce Inundando la población Y produciendo evacuaciones La opinión de nuestro destacado periodista Sí, si hubiera un río Y debiéramos evacuar ¿A dónde pondría la gente el gobierno? ¿A dónde pondría la gente el gobierno? Su opinión nos interesa Para votar Marque el número que aparece en pantalla Para el estadio abandonado Marque uno Para la iglesia Marque dos Para la casa de campo de Rosa Claudia Marque tres Para mí se lo sueña Porque de joven ella hacía eso Era putísima, no porque sea linda Y los hombres te gustaran Pero te olvidás Te olvidás que salíamos juntas No daban Salíamos juntas Ahora se olvida Marta cuando íbamos a esos bailes de carnaval Qué hermosura ¿Te acordás de Alberto? Sí, Alberto, Alberto Estuvimos las dos juntas en ese baño Andaba tras mí en realidad Alberto Pero vos siempre me diosa Lo que culo veo culo quiero Entonces, ay, qué hermoso Alberto Él me decía La dejamos que venga Y que me chupe a mí un poquito Mira, siempre fue así, Marta Porque si no se queda sola, pobre Porque es muy fea Lo que yo dejaba Y yo descartaba Ella se lo agarraba Lo mismo haces ahora Que te encuentro en el supermercado Y yo agarro ravioles Y agarrás ravioles Y porque me tientas Yo quiero agarrar ñoquis Y vos agarrás ñoquis Sí, vos bien Yo quiero agarrar tres pantecas Y agarrás panteca vos también Tan torpe cocinando Torpe Y hace cuatro cursos de repostería Los huevos duros le salen blando Soy un éxito Los huevos blandos le salen duros Los huevos de tu marido, querida Los huevos de tu marido Que se la pasa todo el día en la puerta Pero claro que sí Porque es un hombre que tiene huevos Que tiene cojones Que sabe defender Lo que es la familia Es normal Gracias por comunicarse Con el servicio gratuito de reparación Hola, sí Yo compré ahí una cafetera eléctrica Y la conecté de todo La primera vez me hizo café La segunda me hizo té Y la tercera me hizo jugo de tamarindo Yo a la noche me fui a servir de vuelta Y me dijo No, basta de tomar café Te hace mal Estamos todos muy nerviosos Vamos a dormir ¿Está bien? ¿Es normal? Yo pasé la noche con la cafetera Nos acostamos Dormimos muy bien Pero hoy a la mañana Tampoco me quiere hacer café ¿Qué hago? Por favor, marque 1 para continuar Bueno Si desea comunicarse con el servicio de reparación Por favor, corte y marque 0800-777-7271-800-721-102-46 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí, tirado por mi princesa! Voy por ti, princesa Oh, pero miren que tenemos aquí Unos anteojos 3D ¡Qué maravilla! Pero qué bien se ve el paisaje Oh, hasta el tiburón parece salirse de la pantalla Oh, pero qué impresionante Se los llevaré a mi amada para que vea en tres dimensiones ¡Ya voy por ti, doncella! Con una hermosa ave y unos anteojos 3D Dixie, ¿qué estás haciendo metido con tu cabeza en la pecera? ¡No! ¿Dónde está Nemo? ¿Dónde está Nemo? ¡Maldito! ¡Te comiste a Nemo! ¡Habla! ¡Sal de ahí! ¡Idiota soquete! ¡Botarate! ¡Imbécil! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Escúo! ¡Mi mascota! ¡Mi mascota! ¡Nemo! ¿Estás bien? A ver, pequeño, no te dejaré morir Masajes cardíacos ¡Ah, respiración! ¡Necesita el otro yoque! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Dixie! ¿Por qué lo hiciste? Es que sabía cacahuate, Hansen ¿A cacahuate? Sí, sabía cacahuate ¡Ay, pobre Nemo! A ver... ¡Hansen! ¡Eres egoísta! Eh... No me juzgues Era mi mascota Future ¡Voy por ti, princesa! ¡Voy por ti! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Una tienda de fetiches! Látigos, cadenas, zapatos de tacón ¡Oh, el uniforme de una colegiala japonesa! ¡Me lo pondré para sorprender a mi bella princesa! ¡Ya voy por ti, amada! ¡Ya voy por ti, amada! ¡Ya voy por ti! ¡Con un ave ante ojos 3D y vestido de colegiala japonesa! ¡Esta cola no avanza! ¡No, no avanza! ¡Qué banco de mierda! Pero para mí... A ver, espera, espera que yo pregunto Dejen pasar a esta señora que está mayor, que no puede aguantar de pie tanto tiempo ¡Sí, a la que está tras mío! ¡A la que está tras mío! ¡A la que está tras mío! ¡Tú reyes de puta! Pero Marta, mirá las varices que tenés ¡Mirá cómo estoy! ¡Estoy perfecta! Yo no sé si podés aguantar ¡Esto no son varices! Te traigo una silla, Marta Si querés, te traigo una silla para que te sientes, Marta Yo no sé cuándo tengo a hablar de la celulita es tuya ¿Querés que te deje pasar? ¡Dejen pasar a Marta, por favor! ¡Miren! ¡Esta señora, una señora mayor! ¡Déjenla pasar! ¡No está hablando de mí! ¡Qué increíble! ¡Llegué por ti, dueña de mi destino! ¡Oh! ¡Está muerta! Pondré el ave en su rostro La veré con mis anteojos 3D Y vestido de colegiala japonesa Tendré sexo con ella por última vez ¡Qué pálida estás, reina de mi corazón! ¡Oh! 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 ¡Qué desdicha! Los hermanos Vargas Poetas psicotrópicos La gente se extraña Realmente muy rara Esperando el futuro El futuro pasó Pidiendo deseos Pidiendo deseos Realmente se extraña No sé si sean ellos O quizás sea yo O tal vez Y esté fumando al revés O tal vez Deba llamarte después O tal vez O tal vez Otra vez La gente se extraña Y camina por las calles Como zombies hipnotizados Por la pantalla de su celular Que si el mío Que si el tuyo Que si acaba de sonar Y así van por plazas y caminos En el transporte y en los pasillos Con la mirada atenta A la pantalla Y a su ridículo sonido Y que carajo Que mal pedo Quiero hablar y me chotea Que fuera del área de cobertura Que al servicio Que tarjeta Y me dan ganas de aventarlo Contra los cristales de la agencia Y si voy de queja Me atiende una pendeja Y me dice Tiene cámaras y descargas Que la red de MP3 Que si que pruebe Un SMS del código Al revés La gente se extraña Y se piden mensajes Estando a dos metros De distancia Y si una de esas mierdas Suena en una reunión Todos miran su aparato Con cara de importantes Como diciendo ¿Qué pasó? Pasó que me tienen harto Y me cago sin llorar En la telefonía celular Niños viejos Y mascotas Todos rompen las pelotas Con su pinche telefonito Señorita No puedo comunicarme Ericsson Nokia Y Motorola No me rompan Más las bolas No me rompan Más las bolas O tal vez Yo deba dejar de beber O tal vez Me llamen desde Bangladesh O tal vez O tal vez Otra vez Y si te loco Esta otra naika Aquí arriba En el castillo De la naika De que te ríes Asqueroso Drogo adicto Cochino Estuviste probando cacahuates ¿Verdad? Hansen 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 Escucha Leí en este libro Que se pasa la lengua Por el cañón El cañón El cañón El cañón Yo puse lo mejor de mí Qué boludo El programa de sonorización Ha concluido esta fase Su sistema nervioso central Queda liberado Para realizar otras actividades Las máquinas Deporte, música, ahora le dicen maligna diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.